Las víctimas, el proceso de reincorporación y la erradicación de cultivos ilícitos serán prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque el Gobierno Nacional garantizó que sí habrá recursos suficientes para la paz, el Congreso promoverá una audiencia pública para verificar la asignación de estos recursos. Desde el Gobierno Nacional se envió un mensaje tranquilizador a los senadores que estudiarán la inversión en dineros para la paz contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. En una reunión convocada por las comisiones de paz del Senado y la Cámara de Representantes, el Gobierno despejó las dudas y aseguró que se destinarán 37 billones de pesos para el posconflicto. Es un plan que responsablemente estamos asumiendo a 10 años y que está de esa manera articulado en el Plan Nacional de Desarrollo. Este anuncio fue bien recibido por senadores de diversos partidos, incluso de quienes hicieron parte del conflicto. Esperamos que se siga avanzando en ese sentido y que finalmente se pueda acordar la inclusión del Plan Marco de Implementación. Está el dinero que le van a cumplir al proceso de paz, que van a sostener estas condiciones. Desde el Partido Centro Democrático se advirtió que no se pueden confundir los compromisos económicos para la paz con las diferencias políticas. Porque el presupuesto pretende, ante todo, nuestra visión de la paz, cumplir el artículo segundo de la Constitución, velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Las comisiones de paz estudiarán en detalle cómo serán distribuidos los dineros para el posconflicto.